Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo día del COVID-all 2020. Aquí tenemos a Patricia Valdivieso, que el día de ayer tuvimos problemas con el audio, así que nada, quedamos con ella para tener la conferencia que iba a dictar el día de ayer, el día de hoy a las 5 de la tarde, y su conferencia es sobre el árbol genealógico, vivir en salud conociendo mis raíces. Hola, Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Pati, tu micrófono. Muy buenas tardes, y muchas gracias por esta oportunidad también. Hola, Pati. Ok, ahora sí creo que no tenemos problemas con el audio, estamos bien, así que nada, puedes empezar con tu conferencia. Sí, ¿puedo compartir pantalla? Creo que sí. Quería compartir, no me permite, pero compartir la diapositiva. Ah, ok, espérame un ratito. Bueno, sí, vamos a hablar un poco sobre el árbol genealógico. Ya, creo que ahora sí ya tienes el acceso. Y justo conversando también sobre los temas inconscientes que a veces están detrás, muchas de las cosas que nos pasan, muchos de estos temas existen tanto en nuestras decisiones diarias que no nos damos cuenta. El 95% de las cosas que pensamos, que sentimos, que decidimos supuestamente, con muchos temas inconscientes, que no necesariamente son de presencia, ¿no? Mucho tiene que ver con tradiciones, con nuestra propia cultura, nuestra religión, con nuestras creatores familiares, sobre todo en los que vamos a tratar de ver con creencias que hemos generado, con paradigmas, en ese tiempo que estamos viviendo un tema de nivel de salud, con muchas experiencias, memorias, que no hemos vivido en nosotros, sino en nuestros antepasados y en el mismo colectivo del planeta. Yo, por ejemplo, personalmente nunca había vivido en un tiempo de salud, con un abrazo, te doy un abrazo, te doy un abrazo, me das cura del corazón, con un mal al mal al mal al mal al mal al mal. ¿Tu conferencia es con música? Porque escucho una musiquita de fondo. Que no me deja escucharte bien. ¿No? Sí, porque hay una musiquita de fondo que no sé de dónde sale. Ya, creo que ahora sí ya estamos. Entonces, esta información está grabada en nuestras células, en especial alrededor, en las caritas se puede decir, de las células, donde captamos inclusive la información, por ejemplo, muchas veces hacemos muchas cosas para armonizarnos, ¿no? En una videoconferencia tan hermosa sobre el material, sobre el cuidado de la energía, hacemos muchas cosas, pero a veces como que funciona un tiempo, pero parece que hay más capitas, más profundas, ¿no? Entonces, también a veces incluye, inclusive ella puede estar muy contenta, muy en amor, en armonía, pero también hay otras, como campos morfogenéricos, como bolas que se forman del colectivo, ¿no? En otras cosas, y eso ayuda a activar también otros temas que yo tengo en mi inconsciente, que no necesariamente son mías. Niño. A veces, la ser heredado, pues, en el vientre, mi vida inteuterina, cuando estuve en el vientre de mi madre, o también de mis abuelos, de mis abuelos, porque yo, de todas maneras, tengo 50% de mamá y 50% de papá. Sea que los he conocido o no los he conocido, estén vivos o no, tengo el 25% de mis abuelos, el 12.5 de mis abuelos, y es sucesivamente hasta los recontra el patarabuelo, que es una partita de cada uno de ellos. Por eso es que es tan importante que en algún momento de nuestra vida nos volvemos a mirar y a reconciliarnos, a tener una buena relación, no solamente actual, sino sanar toda nuestra historia familiar, sanar mi percepción como mamá, mi forma de ver a papá. ¿Por qué? Y con todos, ¿no? Pero sobre todo ellos dos son las puertas, porque ellos representan lo primero que ha sido mi ejemplo para captar mi energía femenina y mi energía masculina. Seamos hombres o mujeres, todos llevamos energía masculina y femenina que necesitamos tener en completo equilibrio. En este tiempo necesitamos ambas mucha fuerza, ¿no? Para estos tiempos que necesitamos adaptarnos, nos caemos y salimos adelante, ¿no? La parte femenina, o lo que hemos heredado de las mujeres de nuestro clan, familiar tiene que ver con la creatividad, con la seguridad, con ver, ahora ya no tengo este trabajo, a lo mejor he tenido que cambiar mi negocio o se ha renovado mi relación de pareja o mis relaciones familiares. ¿Cómo me adapto a este tiempo? Las ideas. Y la parte masculina, o lo que viene de papá y de los varones de mi clan familiar, me da esa fuerza para realmente llevar a cabo esas ideas y llevarlas a realidad de vida, hacerlas, no solamente estar sanando y sanando. La parte femenina me da el amor, poder mirar las cosas con amor, poder tener amor en mis relaciones, en mi trabajo, ponerle ese amor en todo lo que hago. La parte masculina sería esa pasión, ¿no? Esa forma de buscar la misión de vida, ¿no? Ese diseño, encontrar ese diseño para lo que fui creada, muchas veces sentimos que no encajamos tal vez en un trabajo, en un lugar o en algún sitio. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado ese lugar, ese papel para el que hemos sido hechos en este instante, en esta historia, en esta vida. Lo ideal para todos o lo que nos haría feliz es trabajar en lo que amamos, ¿no? Vemos a muchas personas, inclusive muchos de los expositores que están viniendo acá, cómo exponen con tanta pasión porque aman lo que hacen, ¿no? Y sería tan lindo que cada uno de nosotros encontremos esa, ese ese punto, esa sazón, ese motivo, ¿no? Justo ahora ponía un post que hablaba que el corazón o la vida no se acaba cuando deja de latir al corazón. Más bien los latidos del corazón es como si se acabaran cuando no encuentro un motivo para vivir, ¿no? Entonces, esa creatividad para ir cambiando, viendo y junto a encontrar esa función, esa esa forma para poder enfocarme ahora qué es lo que quiero, qué camino sigo. La parte femenina es tan importante porque está relacionada a la salud y a la nutrición. ¿Por qué? Porque yo, mi cuerpo se formó el aliento de mamá. Mi primer alimento vino desde el corregón de la cama. Entonces, necesito tener sano esa relación para poder también cultivar la salud que es tan apreciada en ese tiempo. ¿Verdad? La vida siempre ha sido frágil. La vida es corta, ahora no estamos cuerdas, ¿no? Entonces, vivir un momento presente y sanamente con amor. La parte masculina me da a lo mejor lo que me viene es amor, ¿no? Pero la parte masculina también me da la parte contención y estoy con mucha emoción también de poder buscar las formas de canalizarlo, no desbordarme, no desbordarme de que en el llanto, en la ira, ¿no? Más bien poder transformar esa energía en fuerza, en pasión para seguir adelante. Y también el desapego porque muchas de las situaciones que antes vivíamos ahora a lo mejor no son iguales, como regresamos a una normalidad que ya no es tan normal como antes, ¿no? Y constantemente estamos cambiando, 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 cambiando. Entonces, y algunos dicen que este es el inicio, que posiblemente sigamos cambiando y cambiando y cambiando. Entonces, necesitamos eso, tomar, ver por amor todo eso se vive bien y se nos hace. Acá ponía, porque justo ahora no me he hablado sobre las plantas, las flores y los frutos de mañana son las semillas de hoy. Entonces, lo más importante en lo que tendría que enfocar ahora es ¿qué es lo que estoy sembrando hoy yo? No solo pedir, sino ¿qué es lo que estoy sembrando ahora yo para mí, para mi familia, para las nuevas generaciones, para mis hijos, mis sobrinos, para los niños, para los nietos, para el planeta. vivir la salud de la salud, vivir la salud, vivir la salud, es un ejemplo en general de todo lo que vamos generando del colectivo, de mi familia, pero no solamente heredamos conflictos, problemas, enfermedades, heredamos todo ese bagaje, todo ese sabiduría, todo ese coraje, ¿no? Acá pongo, toma ese coraje, esa fuerza de miles, millones de ancestro, que te perseguieron, que hicieron posible que tú estuvieras acá mirando, que yo estuviera acá, que pudiéramos encontrar. Justamente, todos los ancestros han pasado por miles de cosas, miles de pandemias, miles de guerras, miles de migraciones, y muchas situaciones difíciles, seguramente situaciones muy bonitas también, para que estuviéramos acá. Y salieron adelante tus abuelos, tus bisabuelas, tus carabuelos, tus padres, hasta que tú estuvieras acá. E igual tú también has ido sembrando para que tus hijos, tus nietos, a lo mejor alguno tiene mis nietos ya, y para que sigan viniendo todos. Entonces, enfoquémonos en tomar ese coraje, esa pasión para seguir adelante. Sea cual sea, como sea tu historia, sea cual sea, como haya sido la historia con tus padres, con tus abuelos, tomar lo mejor. Y si sientes que necesitas sanar algo, busca la forma de perdonar, de ganar, y de soltar, sobre todo. Soltar, cuando soltamos las situaciones, las personas, las cosas que ya sabemos que no van en nuestra vida y a lo mejor están bloqueando por querer quedarnos ahí, entonces, cuando empezamos a soltar es que podemos hacer un espacio, un vacío para poder dar la bienvenida a una nueva versión de ti. Y esto es muy bueno para la salud y no solamente para la salud, para tus relaciones, para tu pertenencia, para tu trabajo, para todo lo que suele. entonces, ahora necesitamos centrarlos, enfocarnos, cuando hablaba de la parte masculina de la misión de vida, ¿no? Bueno, yo laboro como terapeuta, pero también como terapeuta, ¿no? En algún momento tuve que cambiar un poco mi forma de trabajar, mi forma de ver la vida, también porque tengo un tema de salud, viví también una especie de cuarentena como eso hace como 12 años y poco a poco fui aprendiendo, reaprendiendo la forma de vivir y eso me fue resultando. Entonces, primero, sea cual sea la situación que tienes, enfócate en lo que sí deseas. Si tienes una situación de salud, imagínate que tú estás sano, mírate sano, toma esa fuerza de los ancestros de pedir si quiero algo, yo también necesito dar, recibir, dar, recibir, dar. Ir integrando cada aprendizaje, buscando así parezcan problemas, son retos, son desafíos. Entonces, sigo integrando, sigo empoderándome, sigo volteando la situación, no rechazando emociones que me parecen negativas como temor, como ira, como enojo o cualquier cosa que te sienta, sino más bien aceptando, porque tu cuerpo va a seguir repitiéndolo hasta que tú lo aceptes. Es aceptarlo para después poder transformarse en la piel, porque la energía no se destruye, se transforma, transformarlo a tu favor, transformarlo para poder hacer lo que tú deseas hacer. Reconciliar, que si es que tienes algún conflicto con algún familiar, con algún amigo, con parejas, contigo mismo también, a veces también decimos, pero si hubiera hecho esto de otra manera, si hubiera ahorrado más, si hubiera tomado otra decisión, ya no podemos retroceder con el subida, avanza, ahora, a partir de ahora, ¿qué hago? Si es difícil, voy viendo qué pasos puedo dar, qué acción puedo tomar, poco a poco, paso a paso, y como decía, pongo toda mi pasión y el universo se configura para que tú avances hacia un lado y si no resulta, bueno, lo hice, y me voy a otro lado y sigo y sigo y sigo y sigo y siempre pensando de que si yo mejoro, si yo soy una mejor versión de mí misma, si me transformo en amor en todos mis actos, desde lo que siento, desde lo que pienso, desde lo que hago, desde lo que vivo, entonces, estoy sanando, estoy siendo como un poquito, ¿no? Somos como antenas de energía, vamos vibrando, ¿no? Cuando hablábamos de los campos morfogenéticos es como si fuera una antena de energía, lo que siento se expande y lo voy irradiando a los demás, entonces, ¿quiero irradiar amor? ¿O qué quiero irradiar? Empecemos a sembrar lo que deseo y siempre integrando, siempre viendo que cada cosa que voy haciendo influye, no solamente en mi familia, en mis ancestros que me presidieron, en los que van a venir a venir las nuevas generaciones en la comunidad, en el planeta. También hay ahora tantas oportunidades porque muchas personas también es como que nos hemos dado cuenta, ¿no? De la importancia también de cuidar nuestra salud, de cuidar nuestra alimentación, de poder sembrar nuestras plantitas en una casa. de que somos reptales, ¿no? Somos parte de todo el planeta, plantas, animales, el sol, todos somos uno, ¿no? Somos uno. Entonces, todo lo que siembres va a tener repercusión en todo. En todo momento. En todo momento. No sé si tienes alguna pregunta, María. No, Pati, en realidad todo está súper claro, pero igual, continúa, no te preocupes, todavía tenemos tiempo. María, también estaba preguntando a lo mejor qué tal, Pati, buenas tardes, Pati, buenas tardes, madre. Realmente, Marista, ha sido una muy buena presentación. Bueno, yo realmente sí tengo un par de preguntas para ti, Pati. Bueno, en mi caso, yo soy católica y nosotros normalmente cuando tenemos algún tema dentro de nuestros ancestros o dentro del árbol genealógico, lo que hacemos es mandar a hacer misas. O sea, cómo podemos curar todo aquello que a veces puede haber habido temas de nuestros ancestros que definitivamente influye en nuestras vidas en nosotros, ¿no? Esa sería una pregunta. Claro. ¿Y cómo lo curamos? Todo tuyo. Y otra pregunta más, antes que me vaya a olvidar. ¿Cuánto influye el hecho, porque yo recuerdo una vez una alumna llegó y yo le pregunté ¿por qué estás estudiando anumaterapia? Y a mi hijo porque yo quería sanarme, hijo, porque mi abuela es divorciada, mi madre es divorciada y yo me acabo de casar y no quiero ser divorciada. ¿Cuánto puede influir también el tema de la persona que ya lo está pensando? Esa es mi consulta. Muchísimas gracias. Disculpe que haya interrumpido. Gracias, Marita. Muy bien, muy bien. Nos estamos viendo. Gracias. Muy bien, sí. Yo voy a preparar algo muy cortito porque a veces no me paso del tiempo, pero están muy buenas sus preguntas. La primera pregunta, sí, bueno, hay estudios del árbol genealógico que se puedan hacer más profundos como numerología viendo las fechas de nacimiento, nombres y haciendo un análisis profundo del árbol genealógico y entonces podemos ver a veces que tenemos mucha influencia en algún ancestro. Por ejemplo, lo que hacemos doble, somos herederos, herederos libertales, hay yacientes, bueno, o sabemos que algún ancestro tenía una vida muy difícil y tal vez está influyendo, no, ninguno. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Una de las cosas justamente es haciendo misa. Yo justamente empecé este tema, yo también soy católica, bueno, soy abierta en verdad a muchas filosofías pero he nacido en una familia católica, entonces también una de las cosas que me animó mucho a hacer este estudio ya hace muchos años es que fui a una misa de sanación y justamente en esa misa de sanación estaban haciendo sanación del árbol genealógico, ¿no? Entonces justamente pedían los nombres de nuestros padres, abuelos, mis abuelas para hacer una sanación profunda. Ahora, si sabemos, por ejemplo, que algún ancestro tiene una vida difícil o que nosotros doblamos a alguien y queremos honrarlo, sí, podemos mandar a hacer misa, es muy bueno, mientras más misas mejor. A veces también hacemos misas para algunas personas que conocemos han sido muy mayores, a veces también inclusive hay otras personas que han partido muy pequeños, ¿no? Entonces, sí, es bueno revisar y poder hacer misa para nuestros ancestros. La otra pregunta que me decías de la repetición, a veces sí, haciendo el estudio de la historia familiar, vemos que se repite. Como decía Pamela, ¿no? Por ejemplo, que hay relaciones conflictivas en que se vienen divorciando la abuela, la hija, la nieta y a veces haciendo el estudio hasta tienen la misma edad y les pasa lo mismo o en temas de trabajo, en temas de prosperidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay tratamientos justamente para liberar eso, ¿no? lo primero es tomar conciencia. Como decía Pamela, también se pueden usar elementos de la tierra como la aromateráctica es tan espectacular, pero, por ejemplo, ahí el comentario que le había hecho a la chica primero es que ella primero tome conciencia. Hay algunas personas que a lo mejor están un poco más avanzadas y solamente dándose cuenta de que algo pasó, de que se está repitiendo, puede desaparecer. Sin embargo, no todos somos así, Porque yo también justamente comencé el estudio del árbol genealógico así, cuando comencé a ver que se repetía la historia con mi mamá, con mi abuela, con mi abuela, ¿no? Entonces, empecé a buscar, a ver, pero se seguía repitiendo. Entonces, he tenido que hacer más terapias, más cortas, a través de otras técnicas de programación como la hipnosis, bueno, yo uso la sanación con rosas, regresiones, y también otras cosas, ¿no? Como flores, ¿no? Flores de bar, los mismos aromas también pueden ayudar bastante, mucho, porque influyen en las emociones, ¿no? Entonces, dependiendo de la persona, primero es tomar conciencia y luego buscar formas para poder desprogramar inconscientemente, todos estos somos inconscientes, hacen que uno mismo, sin querer, se programe, ¿no? Que siga repitiendo, según la situación. pero así como uno siempre está más sin querer, también puede desprogramarse, yo decido, yo elijo qué deseo, ¿no? Y si hay algo que, por más de que yo digo, quiero, ya no quiero repetir esta situación, es cierto que el cerebro a veces me escucha, no quiere, se no quiere, entonces, a veces sí necesitamos ayuda, ¿no? algunas personas, como digo, solamente con darse cuenta de que algo está pasando, algo más, algo hay detrás, ya se están desprogramando, que una de las cosas que es bastante importante en estos temas del árbol geológico cuando hay algún conflicto, porque si se repite una situación, es porque seguramente en alguna generación algo originó eso, entonces hay que ir a buscar también el origen, ¿qué es lo que originó? Una de las cosas que sana, por ejemplo, decíamos las misas, pero también otras de las cosas que sanan es develar los secretos, ¿no? A veces hay muchos tabúes cuando te cuentan cosas, por vergüenza, por dolor, sin embargo, es importante contar los secretos, contar los secretos, reconciliarse, cuando a veces hay peleas con las familias, o un familiar se va, o votan, o alguien que no quiere ver, entonces se disocian las familias, lo mejor es volver a unirse, reconciliarse, no importa lo que haya pasado, y muchas veces hay, por ejemplo, algún conflicto, por ejemplo, alguna tía, o si pasa una tía con la hermana y así, y los hijos también no quieren hablar con la familia, entonces empezamos a disociar, ¿no? como si fuera un árbol que empieza a partir, pero necesitamos justamente pertenecer, necesitamos pertenecer, en la biología es así, justamente cuando hay alguna exclusión, hay peligro inclusive de muerte, vemos las aves, por ejemplo, que viajan en grupo, ¿no? viajan en grupo y pueden cruzar continentes, en cambio, un árbol sola puede ser llevado por la corriente y se muere, entonces necesitamos ser parte del grupo con el árbol, pero siempre en armonía y en amor, en armonía y en amor, hay que recordar que detrás de cada historia, por más que no la comprendemos, siempre está en la mano, siempre está en la mano. Pati, muchísimas gracias por tu conferencia, está muy interesante y gracias.